Deportistas del Año, Obilo de Jesús. Premiación El Deportista del Año 2020-2021, un evento en pro de potenciar el desarrollo deportivo de Urrao, iniciativa de Bernardo Herrera, al cual se vincularon a Upur Televisión, Grajales, Pan y Café, Chiroso y La Ecotienda, donde se reconocieron a tres de los grandes deportistas de la disciplina de tiro con arco, atletismo y ciclismo. Se regaron 4.000 cupones puerta a puerta. Llegaron 350 votos. El primero se lo ganó con 205 votos, que es el joven de arco. El segundo, Ovidio de atletismo. Y el tercero, de ciclismo. El segundo con 108 y el tercero con 39. Quiero darle un agradecimiento al presidente del club, que es Edison Moreno, y mi entrenador Juan Esteban Villada. Pues ganar el primer puesto es una alegría muy grande, porque es un triunfuno de la vida. Y lo que me motiva es que uno siempre puede cumplir los sueños que se prometen. Una forma de visibilizar el talento que hay en las diferentes disciplinas en el municipio. E igualmente, una motivación para estos niños y jóvenes que ven el deporte como una oportunidad para su futuro. Que el ciclismo es muy bonito y para que los niños y jóvenes podamos realizar nuestro futuro. Pues que el mensaje que practiquen, que con constancia y con tiempo ustedes pueden lograr sus metas. Yo hablé con ellos y las noticias no son agradables. No hay apoyo, lo digo con sinceridad, económico no hay un gran apoyo, dicho por los deportistas. Vamos a ver qué podemos hacer por ellos y a ver qué hay que luchar para que ellos económicamente puedan competir. Actividad que contó con una mayor participación de la comunidad urraeña de lo que se esperaba. Y como dijo don Bernardo, una manera de solicitar mayor apoyo al deporte en el municipio.